Hola a todos nuestros linuceros y linuceras, el día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante, esta vez hablaremos de las 10 razones de por qué tú deberías de usar Linux si eres una persona que está empezando a conocer la informática o una persona del común que sabe o conoce algo de tecnología, así que sin más espero te quedes hasta el final de este podcast Hola, muchísimas gracias por quedarte hasta este punto del podcast, muchísimos nos preguntamos sobre Apple o Microsoft, Windows o Linux, Android, Linux o iOS, son preguntas frecuentes que todos nos hemos hecho alguna vez y es que elegir un sistema operativo para una computadora o un dispositivo móvil no es tan simple como parece, o al menos no lo era años atrás, en la actualidad las diferencias entre sistemas operativos de escritorio son cada vez menos, hasta el punto de que prácticamente cualquier servicio en línea es compatible con Windows, MacOS y Linux y las principales firmas de software crean aplicaciones para las tres plataformas principales, salvo a excepciones, lo mismo ocurre con el hardware pero la disyuntiva sigue ahí, debemos utilizar Windows en nuestro PC o nos conviene pasarnos a Linux en esta ocasión te hablaré de por qué es importante que utilices Linux y te daré 10 razones de por qué deberías tú utilizar Linux y por qué hoy en día es una sabia lección Primera razón, Linux es de código abierto y puede ser muy personalizable y hay muchas comunidades y grupos sin importar qué distribución de Linux elijas Segunda razón, Linux se toma la seguridad muy en serio y hay muchas soluciones de código abierto que nos ayudan a defendernos e investigar si surge un problema Tercera razón, Linux no necesita desfragmentar los discos duros y nos informa que es más estable durante un periodo de tiempo más largo Cuarta razón, las actualizaciones son personalizables y podemos instalar solo lo que necesitamos e ignorar el resto También en las actualizaciones se incluyen los programas y aplicaciones que usamos Así que un clic y todo el sistema se actualiza, junto con las aplicaciones y programas Quinta razón, hay muchas alternativas a cualquier software de pago que esté disponible en otros sistemas operativos Sexta razón, Linux se usa en muchos servidores en todo el mundo Pero diría que entre el 90 y el 97% de los servidores actuales usan una distribución de Linux para alimentarse Séptima razón, Linux es 100% personalizable a la medida que uno necesita añadir o quitar cosas Así que es una excelente decisión si decides pasarte a usar Linux Octava razón, Linux se puede automatizar fácilmente y la administración se puede realizar de forma remota Novena razón, incluso Android que es un sistema operativo muy popular para tabletas y teléfonos utiliza un sistema operativo basado en Linux Además hay muchas otras distribuciones para usar un móvil con Linux Puedes probar de acuerdo a la disponibilidad y soporte del mismo dispositivo Décima razón, Linux puede ayudarte a darle vida a computadoras antiguas que no tienen unas especificaciones técnicas actualizadas Y que además no funcionan muy bien en otros sistemas operativos Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast Y escuchar las 10 razones que teníamos para comentarte de por qué deberías de pasarte a Linux Así que te daremos una lista en donde te recomendaremos las distribuciones que deberías de utilizar Cuando eres un usuario que apenas conoce Linux o que ya lleva algún tiempo utilizando alguna distribución de Linux PureOS Esta distribución está recomendada por la GNU Linux Foundation Además cuenta con un escritorio Genome y es bastante estable Ubuntu Tanto como Ubuntu y sus sabores son distribuciones recomendadas para iniciar en el mundo de Linux Ya que es muy fácil para el usuario, muy intuitiva, muy minimalista Y realmente muchos de los usuarios siempre recomiendan iniciarse en sabores o en distribuciones Ubuntu Ubuntu es uno de los sabores populares de Ubuntu para usarse en computadores con bajas especificaciones técnicas Tiene características que ayudan muchísimo a generar menos recursos en tu distribución y en tu computador Esta distribución es bastante genial porque te ayuda muchísimo a ahorrar recursos para esas computadoras Que de alguna u otra forma tuvieron una vida útil pero por X o Y circunstancia pues no funcionan de la misma manera Esta es una gran distribución y realmente la recomiendo al 200% PodOS es una distribución basada en Ubuntu pero que además también ayuda muchísimo en la personalización Porque es muy intuitiva, muy minimalista, se apega muchísimo al entorno gráfico, a la interfaz de usuario Y es bastante estable SorinOS es una distribución que también se apega muchísimo a la interfaz gráfica y a la UI Y es muy minimalista, es muy usable para el usuario, tiene una gran desabilidad Además tiene sabores para cada uso, lo que le hace de alguna u otra forma estable Pero quiero hacer aquí un extra y es que SorinOS en su última versión cobra un excedente por usarlo Sin embargo más que nada se cobra por el soporte que se le da a esa versión Pero los demás sabores sí son gratis, son gratuitos para cualquier persona Y pues en realidad más que nada te vas a ver esto para que no haya ninguna duplicación de información Y la conozcas un poco más y le des la oportunidad a los demás sabores Y ya para terminar está Teplin Que es una distribución que también se apega demasiado a la interfaz de usuario A la UI, a la UX Y además es muy recomendada por aquellos usuarios que ven de macros Y que de alguna u otra forma les encanta muchísimo la personalización O de alguna u otra forma manejar muchísimo la interfaz gráfica Es bastante estable y hace muy poco en este año sacó su última versión Que de igual forma es muy estable Y tiene muchísima UI, muchísima UX para los usuarios que les gusta personalizar toda la interfaz gráfica Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast Te cuento que en GipLab tengo unos snippets En donde subo muchísimas recomendaciones de distribuciones En donde reviso obviamente la interfaz gráfica Rendimiento y cómo se comporta la distribución De acuerdo a los programas o aplicaciones que se usan Hay más distribuciones en las cuales yo les he hecho un review Para que las puedas de alguna u otra forma visualizar Y saques tus propias conclusiones Estas distribuciones te las recomendamos de acuerdo a la personalización De acuerdo al rendimiento De acuerdo a las especificaciones técnicas que varían de acuerdo a tu computadora Así que te invito a que por favor lees un vistazo a estos snippets de GipLab Y que además cualquier duda o inquietud que tengas respecto a este tema A la instalación de distribuciones Linux Nos encuentres en los grupos de Telegram Aparecimos como arrobauntucolombia Y en todas nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!